Todos habían estado en aquel lugar, con la mirada clavada en aquellos muros de piedra. Sin palabras. Pero cada camino de Santiago es diferente. Y esta aventura comenzaba así. Este camino daba comienzo desde puntos de partida diferentes. Tres de los cuatro integrantes del grupo, Carlos, Alex, Santi, se encuentran en Granada, su ciudad de origen, a más de 800 kilómetros del punto de encuentro, Gijón, donde el otro Alex les espera. Los viajes largos pasan factura, aunque siempre hay que tomarse las cosas con buen humor. Después de muchas horas de viaje, nuestros peregrinos llegan al que será el primer albergue. Pepe, el hospitalero, aconseja sobre la etapa que espera el día siguiente. El albergue está completo. Pero con suerte, se consigue permiso para dormir en el suelo. La tarde pasa rápido entre cervezas y nuevos amigos. Personas que, sin saberlo, les acompañarán en esta aventura. La noche se hace. Es hora de dormir, sin saber qué sorpresas deparará este camino del norte. Hola, buenos días. Son las cinco de la mañana. Y tras quitar mi calcetín hemos encontrado un nuevo habitante y compañero. Por favor. Esta es mi zapatilla. Ven, sapito, ven. Sal, sapito, ven. El sapito, ven. Sapito, ven. Sal, sapito, sal. El primo de Carlos. Sal, sapito, sal. Este era nuestro gran amigo, aliado. Y ha vivido dentro de mis zapatillas esta noche más múltiples. Sal, sapito, ven. Gracias. Contigo, ven. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hola. Gracias. 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 Apenas 20 kilómetros les separan del final de esta aventura incrédulos repasan los mapas. Más de 300 kilómetros recorridos. Muchas experiencias vividas, buenas y malas, se pasean por la mente. La emoción, por ahora, se esconde tímidamente ante los últimos pasos. El camino... El camino... Si recuerdas el camino, sí, la última etapa y sobre todo los últimos 200 metros, 300 metros antes de girar la esquina para ver la plaza de Obradoiro. Si no se te olvida y ya la primera vez que lo hice y lo tiene en la cabeza es la gaita, el hombre tocando, que dermiente el corazón, todo, se te pone a flor de piel. Y si es verdad que en un momento, si me recuerdo algo muy intenso, que fue que íbamos como un poquito más separados y creo que Alex fue el que dijo de para, para un segundo. Y justo antes de girar la esquina como que nos dimos la mano y entramos los cuatro juntos. Fue muy, muy emocionante llegar y sentarnos y estar en un momento de paz y de tranquilidad, mirando a la catedral de Obradoiro y decir, bueno, pues esta era nuestra meta. Y de repente te sientes lleno porque has cumplido todo el objetivo que tenías, ¿no? Te pasas andando 15 días solo con una meta, se te hace duro, sufres, hay veces que te planteas que no puedes seguir, que sí. Pero bueno, tienes gente a tu lado que te apoya y cuando llegas te sientes totalmente lleno y sientes algo que no se siente en ningún otro sitio ni de ninguna otra manera. No sé, la experiencia, cuando estás dentro de ella, dices, como experiencia está bien y no creo que la vuelva a hacer. Pero sí es verdad que viéndolo, tras meses haberlo hecho, dices, es que lo vuelves a hacer. La verdad es que mis motivos de hacer este segundo camino están totalmente sacados de mi primer camino de Santiago. Una persona que yo siempre llevo en mente durante este camino y una frase, a mi abuelo Juan. Y fue una frase que me dijo, y última frase que me dijo antes de salir al primer camino y fue mirada al frente, paso lento y mala leche. Y no sé, yo esa frase la tenía durante todo el camino y ahora mismo la sigo teniendo. Y es una frase que a mí me motiva y me ayuda, no sé, me hace, me da fuerza. Y en el camino de Santiago la verdad es que las fuerzas tanto físicas como mentales hacen falta, no sé. Y es una frase que yo me he ido repitiendo durante toda la etapa, durante cada kilómetro. Incluso la llevaba escrita en las zapatillas, no sé. A mí me gustó mucho porque entramos juntos, pero enseguida nos separamos. Cada uno se puso por su lado, simplemente a mirar la catedral. Y cada uno, no sé, pues pensaba todo lo que había supuesto ese camino esos quince días o trece. No me acuerdo exactamente. Y la panza de kilómetros, sobre todo, que fueron físicamente un tormento. Y bueno, yo lo que más recuerdo y lo que más me emocionó fue, bueno, justo cuando estábamos llegando a la plaza, pues no sé si fue a Santi que le dije que me estaba emocionando y que yo creía que iba a llorar, pero que no lo tenía claro. Y bueno, yo cuando llegué me senté, me puse a pensar en mis cosas, todo lo que me ha supuesto estos días y me estaba aguantando, la verdad, me estaba aguantando. Pero Santi se acercó porque me vio desde lejos que estaba pensativo y me dio un abrazo por detrás y me vine abajo. Y el simple hecho de llegar allí, pues, no sé, te da una paz, una tranquilidad, una emoción, un nerviosismo. Y... pero es un... es increíble, la verdad. Hacer el Camino de Santiago, pese a que muchas veces durante tantos kilómetros digas, esto andas para nada, yo sé que volver a andar porque no andas para nada, andar para mucho. La última etapa siempre tiene algo de especial. Y en esta ocasión, a modo de película, los cuatro deciden recorrerla juntos, sin separarse en ningún trabo, ni siquiera para ir al baño. Así, alcanzan entre la densa niebla Monte de Obozo. Aquí sellarán, por penúltima vez, la credencial. La inmensa Catedral de Santiago les espera. Aquí sobran las palabras. ¡Chau! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Eso viene por una teoría del antiguo inglés James Brody Jr. O 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 James Brody Jr. Es decir, Santiago está por allí, sabiendo que Santiago, aquí sentado, también quiere comerse un moho. Tengo que cachar. Vale, para, para. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 Vale.